Nada, quería venir a este Encuentro Nacional de Juventud, a este cierre del plenario, en vísperas del 17, de otro 17. Sé que muchos, todas, no muchos, todos y todas van a estar en la plaza mañana, seguro, ¿no? Pero es importante que cuando mañana vayan a la plaza a recordar esa gesta histórica fundacional de nuestro movimiento, no vayamos con una actitud meramente recordatoria, casi nostálgica. No, no, de ningún modo, pese a tanta diatriba, a tanto análisis enjundioso en pantallas de televisión, el peronismo, le pese a quien le pese, a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca. Y saben, ¿y saben por qué? Porque esa propuesta, esa idea que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores al sistema de decisión de la política nacional, sigue hoy más vigente que nunca. Miren, venía y lo escuchaba mucho tiempo, inclusive durante el tiempo en que fui Presidenta o que Néstor también era Presidente, que el peronismo, no, que el peronismo era una cosa más del centro, que nosotros, que no... ¿Qué es de centro? ¿De dónde el peronismo fue de centro? Pero, ¿qué están diciendo? Si Perón funda la tercera posición, ¿qué es el centro de algo? Algo que tiene una izquierda y una derecha, eso es el centro. Bueno, si algo no es el peronismo, es algo entre izquierda y derecha, es algo muy superador, que además vino a dar respuesta a lo que era en aquel momento la posguerra, lo explicó Perón 20 veces mejor que yo, la tercera posición, frente a un mundo que se había dividido después de la posguerra entre el comunismo de la Unión Soviética y lo que se llamaba el mundo libre, nace el peronismo, que es una alianza del pueblo, fundamentalmente, una articulación entre el capital y el trabajo, en donde el Estado, encarnado por Perón, sabe que debe regular y fallar a favor de los trabajadores, porque obviamente en cualquier ecuación donde hay capital y trabajo, la parte más débil es la de los laburantes, por eso ahora la derecha, en Europa dice que la culpa de que las cosas le vayan mal la tienen los inmigrantes, y acá la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de los laburantes, no es cierto, vamos, que los derechos de los laburantes sean los que generan la falta de trabajo, es la concentración cada vez más horrorosa del capital, hoy lo denuncia el Papa, hoy lo denuncia Francisco en una serie de tweets y habla de la locomotora descontrolada que marcha hacia el abismo, creo que hoy esa propuesta del peronismo de articular una alianza social entre el capital y el trabajo adquiere un volumen que excede nuestras fronteras, decididamente, una idea profundamente humanista, social, cristiana, eso es lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos y que nadie leía el otro día a alguien que decía que el problema no era el kirchnerismo sino el cristianismo, miren, Néstor tenía para eso una explicación muy simple, nos dicen kirchneristas porque nos quieren bajar el precio, somos, fuimos y seremos peronistas, que lo tengan todos claro, por eso, por eso, por eso, cuando mañana vayamos a la plaza no lo hagamos con el aire de la nostalgia de recordar el 17 de octubre, necesitamos también una refundación en la Argentina de aquel pacto entre los trabajadores y el capital, ya probaron con un gobierno donde decían que los empresarios iban a salvar el país, miren lo que nos pasó con los empresarios mandando en el país, entramos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional y hoy estamos con un endeudamiento que sumado a la pandemia que sufrimos, tuvimos una primera pandemia y una segunda pandemia, hoy estamos como estamos, se necesita refundar aquello que propuso Perón de una alianza entre el capital y el trabajo, hoy más que nunca, miren, el capitalismo, eso lo decía Perón, solo sin un Estado que participe, que regule, que proteja, se convierte manejado por el mercado en algo que hoy el Papa lo llama y lo identifica como locomotora desenfrenada, esto es lo que está pasando, necesitamos de vuelta esa alianza virtuosa entre los trabajadores, entre el capital, la empresa, donde el Estado tenga un rol preponderante porque es el que ayuda a que la relación no se desbalancee en favor de los que obviamente son más fuertes. Y la verdad que muchas veces cuando uno ve tanto prejuicio antiperonista en nuestro empresariado dice, pero la pucha, miren, le voy a contar una anécdota que refleja un poco esto, que me tocó vivir a mí. En el año 18, a los fines del 18, yo ya era senadora nacional, fui a una cena con un importantísimo empresario de una de las más importantes empresas de alimentos de este país, gran empresario, un gran empresario, que en ese momento del macrismo sus balances daban negativo. Y la verdad que muy preocupado, charlábamos sobre este tema, y claro, yo en un momento no pude con mi genio, ya me conocen, nada nuevo bajo el sol, y entonces le dije, mire, fulanito, yo le voy a preguntar algo, pero no es chicana, no lo tome a mal, no se ofenda, porque realmente quiero saber, porque la verdad que durante los 12 años y medio que fue nuestro gobierno, los gobiernos populistas, los balances de las empresas argentinas eran todos positivos, y la de los alimentos, ni qué hablar. Y yo le pregunté, dígame, y se lo digo bien, de buenos modos, ¿qué fue lo que les molesta como yo hablo, las cosas que digo? ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque me gustaría que me dijeran qué es lo que les molesta para corregirlo, porque es una pena. Y la verdad que nunca me contestó Miró, y bueno, yo cambié de conversación porque obviamente, si no, íbamos a atragantarnos con la comida. Y tampoco era la cuestión de arruinarle la cena a nadie, ni que te cayera mal y tuvieras que tomar hepatagina después. Nada, nada. Pero es esto. Hay un prejuicio antiperonista. Es más, he conocido importantísimos empresarios que provienen del Partido Comunista. Cuando existía el Partido Comunista habían sido militantes en la Federación Juvenil Comunista y fueron dirigentes del Partido Comunista. Es increíble, es increíble ese prejuicio cultural, yo digo que es cultural contra el peronismo. Pero la verdad que el crecimiento de las empresas argentinas, la expansión de las empresas argentinas durante los gobiernos peronistas, dan fe de que realmente tenemos una propuesta que abarca al conjunto de la sociedad argentina. Y la verdad que ayer Alberto decía en un almuerzo que hubo de empresarios, empleó una metáfora buena para explicar lo que habían sido los 12 años y medio de gobierno nuestro. Cuando llegó Néstor, la gente le pedía trabajo, se acuerda que habían como 2.300.000 puestos de planes y jefas de hogar que se habían creado cuando la crisis del 2001 por la inflación social. Después en el 2007, cuando fue mi primera presidencia, en la campaña esa la gente pedía, bueno, un mejor laburo que el que tenía, mejores condiciones laborales. Y después de 8 años, en el 2015, los trabajadores pedían no pagar impuestos a las ganancias. Miren si no hemos transformado el país en esos 12 años y medio. Yo digo que nuestro gobierno cumplió las tres pruebas del ácido que digo yo, que han caracterizado siempre la historia del peronismo. La primera, la incorporación y la generación de millones de puestos de trabajo, movilidad social ascendente que es típica de que la gente se incorpore al mundo del trabajo generando una importante clase media a partir de cada vez mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales. Esto se dio en nuestro gobierno. Por eso la prueba del peronismo, que es la otra, la de incorporación de los jóvenes. Miren, yo me incorporé en los años 70, en el marco de un país donde no había democracia, donde no podíamos elegir, donde estaba prohibido la política. Y ustedes se incorporaron a la política en plena democracia en el gobierno de Néstor y también después en los nuestros. Y la tercera gran prueba del ácido peronista, como digo yo, es que Perón nunca permitió el ingreso del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Y Néstor, a los dos años de ser presidente, pagó todo lo que debía y buenas noches, que la política económica la decidimos los argentinos y las argentinas en en elecciones libres, populares y democráticas.